SER PODCAST En la ventana, acontece que no es poco, un relato personal de la historia con Nieves Concostrina, Cadena SER Nieves, buenas tardes Buenas tardes, Rafa, ¿cómo estás? Siendo hoy el día que es 20N y siendo esto acontece, parece que lo normal sería hablar de Franco Pero como ya hemos comentado en la primera hora de esta ventana, ya se encargan otros de que estemos volviendo a hablar de él Y quizá más de lo que deberíamos, seguro que más de lo que deberíamos Así que mejor nos vamos a fijar en este espacio, en otro personaje Y voy a decir que poco tiene que ver con Franco, aunque también estuvo metido en política Y bueno, que también murió un 20N, o mejor dicho en su caso, se supo que había desaparecido un 20N Lo de hoy podría ser algo así como la sorprendente historia de la desaparición de Michael Rockefeller Ahí es, ahí es, y a Franco que le den Sí, la historia de hoy la verdad es que es poco histórica, por decirlo así Fue más una cuestión de repercusión social y política que tuvo muchísima en todo el mundo Es la típica historia que hace vender muchos periódicos, que atrapa a los lectores Porque es que están deseando saber en qué queda la cosa, es una cosa que vas a todos los días a buscar a ver si hay algo nuevo El 20 de noviembre de 1961 se conoció en Estados Unidos la desaparición de Michael Rockefeller El apellido ya lo dice Ya estamos pensando todos en lo mismo Ya lo dice, basta, dólares Efectivamente, era bisnieto del que abrió la saga multimillonaria Y era hijo de un tipo igual de multimillonario, aspirante a la Casa Blanca por el Partido Republicano Pero bueno, se le chafaron sus aspiraciones porque, como se le ocurre a un cansino cristiano conservador Divorciarse de su santa esposa con cinco hijos por en medio, le dijeron tú no puedes ser candidato Bueno, la sociedad estadounidense para esto es muy serio Pues sí, pues nada, se le fastidió, nada, eso le costó la candidatura a la Casa Blanca Pero lo cierto es que años después llegó a vicepresidente de los Estados Unidos con Gerald Ford Así que bueno, ya que la historia de hoy no es histórica, podríamos titularla a los ricos también, lloran Oye, también hay otra posibilidad, pero ¿a quién se le ocurre? ¿Dónde te metes? ¿Dónde te metes? Hay mucha literatura en torno a la mala suerte que persigue a las sagas familiares poderosas, multimillonarias Es como para que nos den pena, pobrecitos, mira tú, tanto dinero, tanta desgracia Pero esto es solo consuelo de la plebe, esto es una tontería Tienen tantas desgracias como cualquier saga familiar de clase cutre Pero lo que pasa es que de estas no nos enteramos Los Kennedy son un cúmulo de desgracias, ya lo sabemos Los Habsburgos, los de la época de Sisi, ¿eh? Si uno ha suicidado o lo suicidaron más bien, el otro que lo fusilan, en fin, otro desastre Los Onassis no levantaban cabeza con las desdichas Ahora bien, por lo que respecta a la tragedia más impactante, medalla de oro para los Rockefellers Voy a dejar el cebo echado, aunque destripe el final de la película porque es que el canibalismo siempre es atractivo A Michael Rockefeller se lo comieron Muy apropiado lo de destripar el final en este caso Pero además, quiero pensar que no estaba en Estados Unidos, igual me sorprendes ¿Dónde estaba para que acabara como acabó? En Oceanía, estaba en Papúa Estaba en Papúa, que dices tú también ¿Qué necesidad de irse a Papúa aquí? Para qué te metes Sí, para qué te metes Para entender por qué estaba allí Hay que, vamos a presentar primero a este chico A Michael, a Michael Rockefeller 23 años Era el más pequeño de los hijos de Nelson Rockefeller El aspirante a la Casa Blanca Tenía una hermana gemela, o sea que eran los dos pequeños de los cinco hijos Era un tipo inquieto, estudioso, muy estudioso Quiso buscarse sus propias habichuelas Pese a que tenía todo el dinero del mundo detrás, la verdad Trabajó en una gasolinera para pagarse sus estudios Porque quería hacérselo todo él Eso dicen Y seguro que fue así Pero no sé qué dosis de fantasía hay en todo esto Porque en la Universidad de Harvard Primero, te tienen que admitir Y a un Rockefeller lo admitían a la primera No a uno que trabajara en una gasolinera Y segundo No sé si el curro en una gasolinera daba Para pagar los miles y miles de dólares Que costaba cada año estudiar en Harvard Pero bueno, vale Algo habría, algo habría para que entrara Sí, sí, algo habría Vamos a aceptar pulpo Como animal de compañía El caso es que Michael Rockefeller Se graduó en Antropología Con buenísimas notas Buenísimas Y su primera oportunidad Para poner en práctica El estudio de los humanos De su cultura De acuerdo con su entorno De su evolución Fue sumarse a una expedición científica De la Universidad de Harvard A Nueva Guinea Situamos primero esto Nueva Guinea A ver Encima de Australia Allí en Oceanía Hay una isla muy grande Es alargada Está dividida políticamente en dos La parte de la derecha de la isla Es Papua, Nueva Guinea Un país Es un país Sí, es independiente Y la parte de la izquierda Se llama Papua Occidental Y ahora Ahora pertenece a Indonesia No voy a decir Que allí están todos Ya civilizados En esta parte Porque tendríamos que definir Primero que entendemos Por estar civilizado No se iba a llevar un rato Sí, sí, sí He visto lo que pasa Pues en fin Pero en los años 60 Del siglo pasado En esa parte izquierda De la isla Digamos que vivían En su mundo A su bola Y que No podías ir por las buenas A decir eso La que hace Que hay de nuevo A ver Nueva Guinea Ahora Nos puede sonar A de lo más exótico Lo más exótico Pero claro Supongo que en aquellos años Del siglo XX Sería mucho más Estaría Sin conocer Inexplorado Mucha parte del territorio Mucha parte mejor no Mucha parte mejor no entrar No te metas Sí El lugar es precioso Es vistoso a tope Hay unos manglares espectaculares Hay una selva frondosa Hay también una zona De montañas elevadísimas La zona es muy chula Y luego están también Los mosquitos De los grandes De los que empujan Más que picar Empujas Hay serpientes Del grosor de tu brazo Sí Hay unos cocodrilos Traicioneros Que te salen Donde menos lo esperas Hay ratas del tamaño De un bulldog francés Y luego no te cruces Con un casuario Ojo Ese bicho es tremendo Es como un avestruz punky O sea Es lo peor O sea El casuario Hay que buscarlo eso Sí Busquen eso Tiene el cuello azul Tiene una cresta de hueso En la cabeza Es un ave enorme Enorme No vuelan Una mala leche Alucinante Unas patazas Además Además atacan Con las patas Tienen unas garras Que son cuchillas Como las de En el parque jurásico Las del velociraptor Pues tienen eso Es un bicho En resumen Que para el humano medio Papúa Occidental Está muy bien Para verla en un documental De la 2 Y que ellos Pues que te vayan contando Que es así como yo lo conozco Y es muy bonita Es una zona preciosa Esto en cuanto a fauna y flora Pero allá por los años 60 Del siglo pasado Si te habías librado De los cocodrilos Las ratas quinsáis Las serpientes Y los casuarios Pues te quedaba lo peor Que eran los paisanos Hombre Que podían ser muy majos Habría de todo Sí O no Chau Pero Es un tipo Que a mí me da mucha rabia Porque pasó por un señor estupendo Un gran explorador Hasta que descubrieron Todo su pasado Ahí fue cuando Afortunadamente Decidió desaparecer Fue miembro de la SSA Y de la CSS Fue un nazi De tomo y lomo Una pena Que no se lo hubieran comido Es el mismo autor De 7 años en el Tíbet Nos va a sonar todo De la peli Que sale tan buenísimo Brad Pitt Se llamaba El autor se llamaba Heinrich Harrer Pues este hombre En su libro Vine de la edad de piedra Narra Como es Una de las tribus De Papua Occidental El pueblo de los Dani ¿Dani? Los Dani Los Dani Garrido No Los Dani Se llama Los Dani Los Dani Y contaba Que no sabían Lo que era el vidrio Ni la rueda Que tenían cuchillos Hechos con bambú Hachas hechas de piedra No conocen la tela Contaba Ni el metal Ni trabajan el barro Y abro comillas Son bondadosos Y juguetones como niños Serviciales como samaritanos Imprevisibles como perrillos Pero cuando nos enfrentamos A su imprevisible crueldad No alcanzamos a comprender Pues ahí había un aviso ya ¿Cómo sería esta gente? Esto viene a ser En el mundo blanco Lo mismo Que cuidado con esta gente Que cuando se le cruza Un cable Apártate Michael Rockefeller Volvió a casa intacto Y feliz Tras aquella primera expedición De hecho fue Ayudante de producción En un documental Que se llama Pájaros muertos Sobre ese pueblo De los Danis Esta se puede Todavía se puede ver Regresó tan entusiasmado Que se sumó A una segunda expedición Que pretendía acercarse A otro pueblo Un poquito más antipático Que el de los Dani Eran los Asmat Quería más Se sabía Que les encantaba Cortar cabezas A estos Asmat Y les encantaba Comerse a los turistas Y a Michael Rockefeller Bueno Se lo comieron Es lo que tiene Aquí no lo ha pasado Y de toda la expedición Nieves ¿Sólo fue él la víctima O se comieron a alguien más? Solo a él Solo a él Por ansioso Y por imprudente Por curioso Sí El plan de la expedición Era llegar al territorio De los Asmat Que estaba pegado a la costa Al sur de la isla Pero en vez de ir Atravesando la isla Andando Quisieron entrar en barca Por la desembocadura De un río Querían Llegaron allí Con la intención De conocer un ritual Que llaman El festival de los muertos Es una especie de Halloween Pero yo la verdad Unas fiestas patronales Con ese título En aquel sitio Te lo piensas A 10 kilómetros En la expedición Iba un antropólogo Iban También dos guías locales Cuando ya estaban muy cerca De la costa Cerca de la desembocadura Para internarse Río arriba Se metió un tormentón El viento alejó el bote El motor se estropeó Y quedaron a la deriva Ir nadando No parecía buena idea Porque por allí Hay mucho tiburón Aún así La costa no estaba lejos Se quedaron a la deriva Pero la costa estaba cerca Y los dos guías locales Que por algo eran de allí Hagan caso siempre A los guías Siempre Les dijeron a los rostros pálidos A ver No os mováis del barco Vamos de la lancha Vamos nosotros A pedir ayuda Y volvemos Pues nada Se quedaron esperando Michael Rockefeller Se impacientó A las pocas horas Claro Tú fíjate Como si en Papua Pudiera llegar Un salvamento marítimo A la voz de ya No Es lo del genio Dame paciencia Pero ya Pero ya Y lo que hizo Lo que hizo fue Michael Rockefeller Fue improvisarse Un flotador Con dos bidones vacíos Y nadar a la costa El otro antropólogo Dijo Mira yo me quedo aquí Ya vendrá La guardia civil Esperó en la lancha Y al día siguiente Como los guías Habían dado la voz de alarma Lo rescató una patrulla Y cuando llegaron Dijeron Y el otro Preguntaron Y dijo Buena idea Después de esa desaparición Imagino que con el dinero Que tenían detrás Los Rockefeller Por dinero No fue Lo de buscarles Se montó una búsqueda Impresionante Hombre Algo pagaría Pero se puso a disposición De la familia Rockefeller El ejército holandés Aquello era colonia holandesa Unidades de la séptima flota Estadounidense Y siete mil papuanos A los que supongo O papuenses A los que pagaron Supongo Para que echaran un cable No tuvo una buena semana Nelson Rockefeller El padre Porque la noticia De la desaparición De su hijo Llegó al que el 20N Dos días después De que anunciara El divorcio De su mujer Y cuando tenía Una muy gorda Montada Entre los conservadores Se le juntó a todo el hombre Se pusieron a la cabeza De las labores de búsqueda El propio Nelson Rockefeller Y la hermana gemela Del desaparecido Lo único que encontraron Fueron los dos bidones Que se ató Michael Rockefeller A modo de flotador La búsqueda La búsqueda se abandonó Y se pensó Que al joven antropólogo Se lo habían comido Los tiburones Pero no Porque la agencia F Acabó publicando Una carta De un misionero holandés Que decía Acabo de enterarme De que Michael Rockefeller Alcanzó la costa A Nado Pero la población Asmat De la aldea O Tia Nep Le mató Le despedazó Y luego se lo comió Moraleja El dinero no da La felicidad Nieves No Y a qué se le ocurre Irte a humear A una tribu de caníbales Venga Mañana más Para no perderte Ningún episodio Síguenos en la aplicación O la web de la SER Podium Podcast O tu plataforma De audio favorita